Se acerca el tiempo de toma de decisiones importantes, por ello, en el programa de Choroteando la Noticia y a través de la producción de WowTV, te presentamos la serie Rumbo al 2021. Una serie en la cual tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes personalidades de los municipios del estado de Tabasco. Una serie en donde nos dan su punto de vista y exponen las diferentes problemáticas que tienen las comunidades. Asimismo, dan a conocer las características que deben tener los próximos alcaldes en la entidad. Acompáñanos y analicemos juntos estas entrevistas. Rumbo al 2021, una serie de Choroteando la Noticia, producida por WowTV Online. Muy bien, pues seguimos con la saga de Rumbo al 2021. Sabemos que vienen tiempos electorales. Pues estamos haciendo ese trabajo periodístico, invitando a los empresarios, a los miembros de la sociedad civil, para que nos digan, para que nos pongan qué necesita para eso, qué le hace falta para eso y cuáles son las cualidades que debe tener el próximo presidente municipal. Nosotros nos encontramos con el Ingeniero Durán. Ingeniero Durán, agradecido primero por abrir las puertas de su empresa. Y bueno, su opinión es importante. Díganos, ¿qué le hace falta para eso para salir del bache, tanto social, económicamente y urbanamente? Mira, para empezar, necesitamos representantes con capacidad. Ahorita, pues sí estamos careciendo de esa administración que nos hace falta con capacidad para poder afrontar todos los problemas que tiene el paraíso, que son muchísimos. Tenemos problemas de basura, tenemos problemas de agua, tenemos infinidad de problemas. No hay una proyección a lo que requiere para eso. Necesitamos capacidad, necesitamos planeación, necesitamos gente que esté preparada para poder planear y decir para eso el día de mañana no va a poder salir por falta de vialidad. Paraíso tiene problemas de suministro de agua, hay que proyectar a futuro para poder salir con todo lo que viene. Paraíso necesita el plan de metropolitano porque las vías de acceso a paraíso no van a ser suficientes. Entonces, la gente que vaya a venir o que nos vaya a representar en el futuro, a la 2021, como dices, necesitamos con gente de capacidad. Porque te digo, ahorita, si no ha habido clases y cómo se congestiona a horas pico, espérate que haya clases, espérate que empiece en serio la refinería, el boulevard y la carretera principal como alcalde Coparaíso, no se va a dar abasto. No se va a dar abasto, vean lo que sucedió cuando el accidente de las pipas, vean lo que sucedió, fue un caos. Y si lo tomamos como la única vía, ¿qué nos espera mañana? Si no tomamos en cuenta bien a los que vengan a administrarnos, el municipio, vamos a tener muchísimos problemas. No regresemos otra vez a lo mismo. Hay que ver lo mejor, lo mejor. Porque Paraíso sigue empantanado, sigue empantanado. No tenemos servicios, los servicios están mucho, de que sea. O sea, vuelvo a repetir, basura, agua, vialidad, caminos. O sea, hay muchos problemas. ¿Y dónde están, pues, las soluciones? ¿Dónde están ese mundo de proyectos que venían para Paraíso, que se dijeron en campaña, que dijeron, no, que Paraíso le va a ir bien, a Paraíso le va a ir bien, nos va a ir bien a todos, pero aquí nos está yendo bien. ¿A quién? Porque a Paraíso no le está yendo bien. Entonces, ese tema de la proyección al 2021 es muy interesante. Hay que fijarnos. Yo le hago un llamado a todos los ciudadanos paraíseños a que nos fijemos bien. ¿Por qué vamos a elegir que ya no tengamos un títere, que lo estén manejando desde afuera? Que tengamos un representante con tanates aquí, aquí, y que los problemas se resuelvan aquí, y todo el beneficio sea para Paraíso. Estamos desde 30 años, cuando la terminal marítima, Los Bocas, ¿qué tenemos de beneficio para Paraíso? Allá está la terminal, y ya viene la refinería, y ahora estamos peor. Por los servicios, ninguna planta de tratamiento funciona. Hay que fijarnos bien en ese tema. Muy bien. La otra pregunta... ¿Qué calidad debe tener el próximo alcalde de Paraíso? Mira, debe tener pleno conocimiento de lo que es la política, porque para gestionar todas esas necesidades que necesita el pueblo, sale de una gestión. ¿Cómo? Hay que planear. A ver, por ejemplo, si lo tomamos ahorita, oye, pues esto, hay que planearlo, hay que llevarlo al escritorio, y decir, señores, esto es lo que vamos a gestionar, este va a ser el impacto a futuro, esto es lo que necesitamos trabajar, gestionarlo a donde sea. A donde se tenga, si es el estatal, si es el federal, donde sea, a la instancia que sea. Entonces, porque vamos a tener, por decir algo, deportiva que carecemos, y no acudimos a sedato o a distancia que corresponde. Señores, ahí estamos con las deportivas inundadas, entonces necesitamos gente que conozca las vías de gestión y que conozca plenamente la obra pública, de cómo ejecutar la obra pública. carecemos de eso. La obra pública, importantísima, ahí nacen todos los servicios, todos. Y no podemos decir, ¿qué le echa la culpa a aquel, qué le echa la culpa a aquel, qué le echa la culpa? No señor, la capacidad está ahí. Si se hace mal, ¿de quién es culpa? No es del constructor. No es obra pública. Entonces, necesitamos fijarnos bien en la persona que vayamos a elegir para el próximo 2021. Y con respecto a lo que me comentaba con las características, pues las características que debe tener es todo el gabinete, todo, principal, obras públicas, ahí nacen todos los servicios. Ese tiene que tener pleno conocimiento de lo que es la obra pública, los servicios públicos. Desde ahí. Y no se diga el presidente que tenga que estar al frente de todo el gabinete. De ahí que se certifique cada funcionario. Cada funcionario. Que se certifique su capacidad. Si no me funciona, señor, lo siento mucho el que sigue. Pero no esperemos a que se hagan atrocidades. Eso es lo que en mi opinión ahorita nos está pasando. Y no queremos regresar a lo que pasa. Dejar de ser político y volverse un empresario, un administrador del ayuntamiento. Las dos cosas. Lo político por la gestión. Las dos cosas. Y lo de la administración. Porque tiene que optimizar los recursos para donde son. ¿Eh? Entonces, todo ese tema de gabinete, importantísimo. Importantísimo. Porque se tienen que poner a trabajar todos. y defender cada quien su posición. Señor, es que esto es. Y no es que me va a decir, fírmale, no. No, señor, es que esto es lo que tenemos que hacer. Pero no, ahorita, pues todos se van por cómo, pues es que tengo que afirmar. No, señores. ¿El sector empresarial, el sector económico, en el municipio, tiene para dónde salir adelante? ¿O realmente, hoy por hoy, para eso está? Mira, hoy por hoy, hoy por hoy, ahorita, los empresarios, pues estamos todavía con la recesión. Llevamos 10 años con recesión. Yo, mi materia prima de trabajo, la tenía en dos bocas. Llego a la administración, prácticamente la cerró. ¿Y qué hicimos nosotros? Los empresarios, empezaron a vender los activos, para poder estar vigentes. Y ahorita, estamos disminuidos. ¿Qué hacemos? Y es la mayoría. ¿Hay trabajo para los empresarios tabasqueños? Mira, ahorita, ahorita, así como tal, no, no tanto. ¿Por qué? Porque ahorita está toda la capacidad fuerte, en lo que es, las obras especializadas, dos bocas. Lo especial. Toda la obra especializada, ahorita, no la podemos hacer nosotros. Yo lo he repetido. Ese tema, pues imagínate, si disminuidos, y nos ponen una obra especial, por lo menos nos vamos a quedar bien. Porque necesitamos capital. Para eso se tiene que modernizar, en servicios, tiene que estar al día, y a la vanguardia. ¿Por qué no echar una vista atrás y decir, bueno, pues hace falta una planta de composta de basura, para evitar todas esas basuras clandestinas que hay, hace falta la activación de las plantas de tratamiento. Se ha venido generando desde hace más de 10 años, cada trienio que viene, se van a echar las bombas, se van a echar a andar las plantas, y al final del día no pasa nada. ¿Qué le falta ahí? ¿Qué es lo que está fallando? Mira, ahí lo que falta es la gestión. La gestión. Yo te lo pongo como ejemplo. Vienes aquí a mi casa, hablando como paraíso, lo voy a poner como ejemplo, mi casa, y te digo, y me dices tú, yo quiero hacer una perforación aquí afuera. Me pides permiso. Ok. Vaya la comparativa con el tema de la generación, pero vamos como ejemplo sencillo aquí. Y le digo, ah, sí, órale. Va, no, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, 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 sí. Pero tú vas a lucrar o vas a vender el agua o resultado aquí, lo que vayas a sacar de ese pozo. Pero estás en mi casa. ¿Qué beneficios voy a tener yo? De esa actividad que vas a hacer ahí. ¿Qué beneficios voy a tener? Lo mismo pasa. A gran escala. Está CEMEX, está Holstein, está Holstein, está Ica, está Samsung, está, súmalas. Señores, dan un saco de cemento, aunque sea, y te tapo todos los baches. gestión. Pero no sé qué está pasando ahí, la verdad, ahí no lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Pero crees tú que CEMEX, te va a dar un saquito de cemento, te va a dar 100, 200 metros cúbicos de concreto, órale, pavimento a una calle. ¿Qué va a hacer Samsung? ¿Sabes qué? Me voy a otra, otra vialidad, un camino, yo te lo voy a poner a condiciones. O sea, de esa forma gestión, pero ahí es donde no entiendo cómo están las cosas, la gestión esa, ¿quién la hizo? ¿Cómo es que si en nuestro municipio? ¿Quiénes autorizaron todos esos permisos? Que pasa lo mismo con el agua y todo. De todas partes por acá, nos hemos volvido, bueno, nos hemos transformado, baja la expresión, en lo que es, pues, ni Salilacruz, Oaxaca, tenía tanta cementera que nos tenemos ahora en paraíso, ¿no? Ahora me pongo como ciudadano. ¿Quiénes somos malos? ¿Quiénes vamos a ser los paganos? Llego al centro y que no pueda salir. Voy caminando y que me encuentro con un cerro de basura. Voy por el río y es una pestilencia. Vengo transitando por el boulevard y pues me echo media hora. O por el toque, ¿no? Pues además está sin luces el boulevard. ¿Por qué? ¿Dónde está la república? Pues, o sea, somos los paganos como ciudadanos, pues. Yo quiero que transites esta calle a pie, un día soleado. Quiero que lo transites. A ver si vas a aguantar el polvo. ¿Qué se hace? Ahí vienen a echarle más lodo. Chécalo. Sí lo están haciendo, pero yo creo que es malo. ¿Qué se tiene que hacer? Como ciudadano. ¿Cómo ciudadano? ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que protestar. Tenemos que gritar, decir, señores. Hagan las cosas bien. Yo llevo ahí al ayuntamiento. Bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Pero si a la hora de la hora que tú quieras decir una cosa y les digan, ¿saben qué? Vénganse conmigo. Y a la hora, a la hora, no, pues que yo no voy. No, que yo no voy. No, que yo que no voy. Ah, pero sí. Agarran el teléfono y tú, 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 tú. No, 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 no. Te atiborran de información. No se vale. Aquí es dando la cara. Aquí es dando la cara. O sea, no se puede así nada más llegar y no. Como ciudadanos necesitamos manifestar nuestra inconformidad. Pero no lo hacemos. Y también, ¿se hace una autoridad conciliatoria que sepa escuchar, que sepa... Pues sí, pues sí, porque te digo, me tocó el bloqueo que venía de Ceiba, yo venía de Ceiba del Carmen y resulta que entonces ya me quedo ahí y no había ninguna autoridad. El único valiente que estaba ahí enfrentándolos era el delegado. Pero ninguna autoridad llegó ahí. Y la gente estaba esperando una autoridad. Nunca llegó. Lo bueno es que el delegado hizo la función y dijo yo, bueno, yo me comprometo que ahí la gente fue el que pude pasar. Pero ¿quiénes son los pagos? Nosotros. Y así estamos de gente. ¿En resumidas cuentas qué necesitamos para los parecidos para seguir adelante? Fijarnos bien en las nuevas administraciones que vienen. Fijarnos bien que no nos impongan. Ya no queremos imposiciones. Necesitamos fijarnos bien, elegir bien la capacidad de toda la administración y que el que vaya a dirigir nuestro paraíso hay que verle el gabinete. Que tengan la capacidad y que no agarren es que estuvo caminando asoleándose por todo el camino allá y este le corresponde. ¿Y quién es él? No, pues es mi amigo. Y pum, lo pongo a la Secretaría de Obras Públicas y tiene la capacidad. Ahí necesitamos fijarlo. O sea, no se tiene que hacer de esa forma. Hay que ver las capacidades de todos los funcionarios. ¿Hay algo más que quiera llegar? Pues yo lo que quiero es decirle a todos los ciudadanos paraiseños que tenemos una oportunidad inmensa. No hemos visto hasta ahorita nada. Pero en lo que viene tenemos una oportunidad inmensa de poderle hacer algo a paraíso. Entonces, para poderle hacer algo a paraíso necesitamos elegir bien nuestros dirigentes. Eso es lo que yo quiero decirle a los de paraíso. ¡Gracias! 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 No quererse hacer rico con el presupuesto de los paraiseños eso es fundamental. Humildad, conocimiento, talento, capacidad, inteligencia, pero lo más importante es tener valores. Es fundamental. fundamental. ¡Gracias!